El calor hizo que muchos no se atrevieran a salir para disfrutar de las noches de diversión organizadas por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Albolote. A las 9 de la noche los termómetros aún marcaban 39 grados. La cita fue en el Parque Osuna donde se instalaron talleres y castillos hinchables para los niños y niñas de la localidad. Esta actividad se va a desarrollar durante todo el verano en distintos escenarios. El próximo 22 de julio en la urbanización del Cubillas, el 9 de agosto en el Chaparral, el 23 en el Parque Europa, el 8 de septiembre en Loma Verde y el 30 de septiembre en el Cortijo del Aire. Esta actividad se suma a las propuestas de ocio ofrecidas por las Concejalías de Cultura, Igualdad y Juventud para los meses de verano.